Muchos años atrás había un volcán que vivía solo en el medio del mar. En la bahía a sus pies las parejas podía ver y deseó tener a alguien también. Y de su lava surgió de esperanza una canción y así resonó años sin parar. Un sueño hay en mi corazón que estás junto a mí, que junto a ti estoy. Le pido a la tierra, al cielo y al mar que mande a alguien para amar. Tantos años él cantó que su lava se enfrío y quedó justo al borde de la extinción. Más no podía saber que a muchos metros bajo el mar había otro volcán oyéndole cantar. Cada día le escuchó y su lava creció, pensó que para ella era esa canción. Estaba lista ya para verle sobre el mar, pero él ya la cantó por última vez. Un sueño hay en mi corazón que estás junto a mí, que junto a ti estoy. Le pido a la tierra, al cielo y al mar que mande a alguien para amar. Elevándose del mar surgió un precioso volcán, miró alrededor, más no le pudo ver. Él intentó cantar y no se pudo ya hacer notar, pues sin lavar su canción ya se apagó. En el mar, él se hundió, su sueño sumergir se vio y ella recordó esa canción de amor. Un sueño hay en mi corazón que estás junto a mí, que junto a ti estoy. Le pido a la tierra, al cielo y al mar que mande a alguien para amar. Le pido a la tierra, al mar que mande a alguien para amar. Juntitos ya cantar, sin parar. Un sueño hay en mi corazón, tenerte siempre a ti. Muy cerquita de mí, gracias al cielo, la tierra y al mar, te puedo amar. Te puedo amar, te puedo amar. Te puedo amar, te puedo amar.